El papel de los indígenas en la batalla del 5 de mayo me parece que fue un papel decisivo. Ahora que veían amenazada su patria, la verdadera patria, y queremos ser los primeros en enfrentar a este enemigo que quiere apoderarse de nuestro país. El conde de los indígenas decía, México ya es de Francia. Nunca se imaginó que el soldado mexicano, con ese nacionalismo, con ese patriotismo demostrado, iba a hacer todo lo contrario. En ese momento se logró la unión. No entendemos por qué ahora tiene que haber una separación de una gloria que no corresponde a un solo lugar, corresponde a todos los serranos que participaron en ella y que se llenaron de gloria. Esa es la fuente de inspiración de la que me baso para elaborar estos monumentos que reflejan esa fuerza, esa intensidad, esa identidad de los pueblos hermanos de la sierra. Gracias. 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 Gracias.